¿Y tú qué haces cuando ves que alguien saca a su perro a la calle y no se toma la más mínima molestia en recoger su mierda? ¿Te quedas callado a la espera de la poco probable posibilidad de que alguna de las muchas veces que se repita la escena un policía local sea testigo y le ponga una multa? ¿Te da vergüenza llamar la atención a ese incívico vecino y ponerle la cara colorada? Quizás pienses que tampoco es para tanto, que es normal que haya gente así y que tenemos que resignarnos en silencio. Quizás no te acuerdes del tiempo que tardaste en limpiar la mierda de tus zapatos la última vez que pisaste una, ni de lo mal que olía tu coche aquel día sin que supieras por qué hasta que te diste cuenta. Total, esa ha sido tu peor experiencia con la mierda. Tú nunca has resbalado con una cayéndote al suelo y rompiéndote el coxis. Pero en realidad, tanto si la ves como si la pisas o resbalas con ella, la mierda siempre te afecta, en mayor o menor medida. Te afecta a ti, me afecta a mí y nos afecta a todos, porque no es de recibo que tengamos que resignarnos a vivir en ciudades con las calles llenas de mierda. Con los bulos pasa lo mismo. Quizás pienses que no te corresponde a ti hacer nada contra ellos. Que ya hará algo la víctima de esa mentira que te ha enviado tu cuñado por WhatsApp, que ha comentado algún influencer en una red social o que has visto en la tele. Porque total, tú sabes que es un bulo. Y seguro que el aludido, habitualmente un político, acabará llevando a los tribunales al bulero y a su medio de desinformación. Pero no, el bulo, igual que la mierda del perro del vecino, también te afecta a ti. Porque cuanto más se viralizan los bulos, más gente se los cree. Y a base de viralizar bulos se logra acabar con gobiernos y llevar al poder a auténticos delincuentes. Desde hace una década, yo mismo vengo siendo víctima de una larguísima lista de bulos. Bulos creados contra mí con el objetivo de hundir mi reputación y con ello la de Facua. Y no, por muchas veces que he llevado a los tribunales con éxito a los responsables de esas mentiras, ni mi reputación ni la de Facua la han salvado esas sentencias. Lo ha hecho la gente que cuando alguien hacía alusión a esas informaciones que pretendían difamarnos se ha tomado la molestia de contestar, desmontando los bulos y a sus autores, desde antes incluso de que yo interpusiese mis demandas. Las sentencias han ayudado mucho, por supuesto, pero la lucha contra esas campañas de difamación ha sido un trabajo colectivo, un trabajo en el que se han implicado miles de personas. A todas, por supuesto, les doy las gracias. Porque combatir los bulos es responsabilidad de todos. No basta con no difundirlos, como no basta con no ensuciar nuestras calles con la mierda de nuestros perros. Hace falta que todos hagamos el esfuerzo de apuntar con nuestro dedo a aquellos que lo están llenando todo de mierda. Aquellos que pudren el ecosistema informativo con fake news, cuyo objetivo es destruir personas, organizaciones, partidos políticos y gobiernos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. ¿Qué tal? Volvemos después de tres meses. He tenido una larga baja. Me caí bajando un escalero y yo volé y lloré. Y me rompí un hueso del pie. Había una obra, estaba oscuro y acabé en una zanja cerca de una arboleda. Fue trambólico. Pero ya estoy bien. Bueno, ya estoy igual que estaba antes de caerme. Así que comenzamos. Y como siempre, con tres historias de actualidad. Si quieres venir a Sevilla para ver algunos de los conciertos de la gira de Easy Deasy en España, la promotora te obliga a pagar por las entradas hasta 20 euros extra en concepto de gastos de gestión. ¿De gestión de qué? Pues ellos sabrán. Pero nosotros hemos denunciado a la empresa, Light Nation. Le hemos pedido al Ministerio de Consumo y otras cosas que le dé una vueltecita al tema y de paso que revise otra práctica que quiere poner de moda esta compañía. Modificar cada hora el precio de muchas de sus entradas en función del mayor o menor nivel de demanda que esté teniendo en su página web. Como si fuesen Ryanair, vaya. Llevamos ya décadas sufriendo los denominados gastos de gestión. Al principio, las empresas pretendían justificarlos en el enorme coste que les suponía que un trabajador de una tienda física metiese los datos en el ordenador y nos imprimiese un billete en papel. Ahora que todo está automatizado, igual quieren que nos creamos que esos gastos de gestión son el coste que les representa el mantenimiento de su página web cada vez que un usuario compra una entrada. Chorradas. Pero ninguna autoridad de consumo le mete mano al tema. Igual la historia les pilla de nuevas. A ver si se anima el ministro Bustín Duy. Porque esos gastos de gestión no tienen ningún sentido. Es como si quisieran cobrarte aparte los gastos de limpieza del recinto, los gastos de la megazonía o los gastos de los litros de whisky que sirven al grupo antes y después del concierto. Otro asunto. Los consumidores han elegido al Banco Santander entre las cuatro nominadas a la peor empresa del año seleccionadas por Facua. Se trata ya de la edición número 14 de estos premios que organizamos para señalar los graves abusos que se producen en el mercado. Hasta la fecha, la empresa que ha recibido el premio en más ocasiones ha sido Movistar. Nada menos que cinco veces. La segunda, Endesa, con cuatro premios. En el caso de la ganadora en esta última edición, el Santander, los motivos de su nominación fueron la negativa a reembolsar importes cargados fraudulentamente a las tarjetas de usuarios que son víctimas de phishing, del robo de sus datos bancarios, y la negativa a devolver el dinero cobrado ilegalmente hasta 2019 por los gastos de formalización de sus hipotecas. También por la falta de transparencia en la contratación de sus tarjetas Revolving, además de ser uno de los bancos que más fuerza a los usuarios, acudir a tribunales para lograr una reparación de sus derechos al desentenderse de sus reclamaciones aunque haya jurisprudencia de sobra que acredite que se ha cometido una ilegalidad. Y otra cosa, ¿tú eres de los que se han apuntado a la moda de la avena? ¿Te haces burritos, wraps, durums, fajitas o como quieras llamarlos con tortillas de avena? Pues si las estás comprando en la primera cadena de supermercados del país, en la empresa de ese filántropo llamado Juan Roch, siento decirte que no son sólo de avena. Vale, ya has visto en su etiquetado y te has dado cuenta de que sólo tienen el 51% de avena, pero que lo destacan de forma muy clarita. Vaya que se llaman así, tortillas avena 51%. Pues tampoco, no tienen el 51% de avena, de avena sólo tienen la quinta parte, poco más de un 20%, porque también tienen otra quinta parte de harina de trigo y un porcentaje que no aclaran en el etiquetado de harina de lentejas. Así que a ver si ante este clarísimo caso de publicidad engañosa, el Ministerio de Consumo y otras cosas le mete mano al asunto y sanciona a la empresa. Nosotros entendemos que hay que retirar el producto del mercado para volverlo a comercializar con un etiquetado correcto. Que diga tortillas de avena, trigo y lentejas o que digan algo que deje al menos las cosas claras y no induzca error a los consumidores, que no nos tomen el pelo de esta forma. Y a continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te voy a hablar sobre cómo han evolucionado los precios de los alimentos en el mes de abril. Como ya sabes, en Facua venimos haciendo un análisis sobre un millar de productos a la venta en ocho grandes cadenas de supermercados desde enero del año 2023, fecha precisamente en la que entró en vigor la rebaja del IVA en alimentos básicos. En nuestra muestra tenemos frutas, verduras, pastas, huevos, harina, lentejas, arroces, aceite de oliva y aceite de girasol. Pues bien, pese a estar prohibido, salvo que se produzca un incremento en los costes, hay productos que todavía siguen subiendo. Por ejemplo, la malla de patata de 5 kilos ha encarecido de media entre marzo y abril de 2024 un 9%. La mayor subida se ha registrado en Carrefour, donde ha subido más de un euro y medio en el último mes. El kilo de zanahorias cuesta actualmente de media un 3% más que el mes pasado. La subida más acusada se ha dado en Lider, donde el precio ha aumentado un 28%, pasando de 85 céntimos a 1,09 euros. La tercera en discordia en este ranking de subidas mensuales es la lechuga y ceber. Esta verdura es de media un 2,6% más cara que en marzo. El mayor incremento de precios se ha dado en Alcampo, donde ha pasado de 1,05 a 1,019 euros. Pero oye, no todo ha sido subida. La bandeja de champiñones laminados, la patata roja o el kilo de arroz redondo mantienen el mismo precio que tenían hace un mes. Además, hay otros productos, como la fresa, la bandeja de uva blanca o la naranja, que han bajado de media un 25, un 7 y un 6% respectivamente. Me dirá, ¿y el aceite de oliva qué pasa? Tranquilo, que no me olvido de nuestro producto estrella. El aceite de oliva solo en el último mes ha aumentado su precio un 2%. Alguno seguro que pensará que bueno, que tampoco es mucho. Aunque a esta altura dudo que todavía quede alguien que pueda pensar eso, la verdad. Amancio Ortega, Juan Rock y para de contar. Pues sí, el aceite de oliva ha subido un 2% en el último mes. Pero es que en el acumulado del último año lo ha hecho ya la friolera de un 69%. Más allá del aceite de oliva, que obviamente es líder absoluto e indiscutible, no me quiero olvidar de otras subidas exageradas en otros productos. Por ejemplo, la patata roja cuesta ahora casi un 30% más que hace justo un año. Los ajos, un 16% más, mientras que las lentejas pardinas son un 8% más caras que en abril de 2023. Ministro Bustinduy, lleva ausente casi el mismo tiempo que hemos estado nosotros sin posca. El requerimiento que ha hecho a los supermercados pidiéndole que acrediten que las subidas aplicadas no han supuesto aumento a los márgenes de beneficio es un primer paso, no lo vamos a negar. Ya es más de lo que hizo su predecesor. Pero los consumidores necesitamos respuestas y queremos no solo conocer qué cadena nos está tomando el pelo, que seguramente sean todas, sino que apliquen las competencias que tiene y le imponga sanciones ejemplares a aquellos que se estén saltando la ley. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre un coche nuevo, uno seminuevo y uno de ocasión y cuál es la garantía que cubre en cada uno de los casos. Todo el mundo sabe lo que es un coche nuevo, pero ¿cómo es la garantía en este tipo de vehículos? Pues bien, lo primero de todo es distinguir entre la garantía legal y la garantía comercial. La legal es la obligatoria por ley, cubre los tres primeros años del vehículo desde su fecha de matriculación sin límite de kilometraje. Por otro lado, tenemos la garantía comercial. Se trata de una extensión de la garantía legal durante el tiempo y con unas condiciones que establezca el fabricante o el concesionario. Algunas marcas ofrecen garantías comerciales de cinco años o incluso de siete años. Lo importante en estas garantías será leer la letra pequeña, pues incluirá sólo lo que aparezca en ese contrato. Cuidado aquí con las campañas de publicidad. Puede que nos estén prometiendo el coche fantástico y sea realmente el kit de ladilla rusa tuneado en calzadilla de los barros, provincia de Badajoz. Un saludo para todos nuestros socios de Extremadura. Hasta aquí todo claro. Pasamos a los coches seminuevos y coches de ocasión. Aquí existe una confusión y no todos los usuarios conocen las diferencias que existen entre uno y otro. Esta diferencia va a depender de lo que cada concesionario estime conveniente. Por lo que es más que recomendable tener claro cuáles son las características concretas del vehículo, tanto por si estamos interesados en comprarlo como para compararlo con otras opciones de la competencia. Desde Facua hemos comprobado que existe una especie de consenso en considerar generalmente que los seminuevos son vehículos que tienen menos de dos años de antigüedad y menos de 25.000 kilómetros de uso. Es decir, están matriculados, han sido usados, pero el desgaste que han tenido ha sido mínimo. Por contra, bajo el concepto de vehículo de segunda mano, es más posible que te puedan vender un Opel Kadett o un 600. Los coches de ocasión, en cambio, son vehículos que tienen más de dos años de antigüedad y han tenido un único propietario. Son coches que han sido vendidos a concesionarios y los han habilitado de nuevo para su venta a un precio más asequible. Para todo aquel coche que no sea nuevo, la garantía legal será igualmente de tres años. Sin embargo, en estos casos la normativa contempla que esta garantía puede ser reducida por el vendedor hasta un máximo de un año. Si la compra-venta de vehículos de segunda mano es entre particulares, no nos protege el sistema de protección para los consumidores que establece la ley, pues quien nos vende el coche no es un empresario. No hay una relación de consumo en este caso. En resumen, a la hora de comprar un vehículo usado, debes de tener en cuenta no sólo que funcione y se ajuste a tus necesidades, sino si lo compras a un particular o a un empresario. Recuerda, SEAT Panda es feo, pero anda. Si tienes que sacar los pies por debajo como los pica-piedra, desde Facua te recomendamos que te pienses bien la compra. Y si tienes un problema y hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Ojo esta historia sobre un préstamo usurero que una financiera decidió vender a otra al ver que el usuario no pagaba, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Un juzgado de Bilbao ha desestimado la demanda de una financiera contra un socio de Facua al no demostrar en el procedimiento judicial que había comprado su deuda a otro prestamista. Aunque nuestro equipo jurídico expuso en su contestación a la demanda que el préstamo incluía tanto intereses como comisiones abusivas y que se reclamaba sin justificación alguna un importe de casi el triple del dinero prestado, la jueza ni siquiera ha considerado necesario valorar esas cuestiones. Le ha bastado con comprobar que el demandante, la empresa Osmar Capital, no había acreditado que hubiese adquirido la deuda a la entidad financiera que prestó el dinero a nuestro socio, Money Man. Y es que el documento con el que Osmar Capital pretendía demostrar esa compra estaba creado y sellado por esa misma empresa, en lugar de por quien concedió el préstamo. La historia comenzó en julio de 2022, cuando nuestro socio Odey solicitó a Money Man un préstamo de 750 euros con un plazo de pago en 30 días. Durante ese periodo se encontró con grandes dificultades para hacer frente al abono que se agravaron además debido a que el importe que tenía que pagar ascendía a 1.022 euros. Es decir, en solo un mes la deuda se inflaba en un 36%. Y es que el préstamo incluía una comisión por gestión de 272 euros. En cuanto al interés suponía nada menos que un TAE del 4.011%. Usúranos lo siguiente. Pero además las condiciones particulares del contrato también recogían que en caso de demora en el pago se impondría una penalización por reclamación de impago de 30 euros y la posibilidad de exigir otro cargo añadido porcentualmente sobre la cantidad del préstamo. Vaya con los de Money Man. Pero cuando transcurrieron además esos 30 días Money Man no reclamó a Odey el importe establecido en el contrato, sino otra cuantía muy superior, en plan random, sin explicarle por qué. Le exigía nada menos que 1.789 euros. Más de 1.000 euros por encima de los 750 euros que le acababa de prestar hace unos días. El usuario intentó empezar a saldar la deuda e ir pagando poco a poco. Hizo dos abonos por un total de 130 euros. Pero como el importe que le estaban exigiendo le parecía un abuso, decidió acudir a FACUA a finales de 2023. Nuestro equipo jurídico se dirigió a Money Man para advertir de las numerosas irregularidades existentes en el contrato y reclamar que procediese a anular todas las comisiones e intereses que exigía el usuario. Es decir, planteamos que Odey solo tuviese que devolver el importe que faltaba de esos 750 euros que le habían prestado. Para sorpresa del usuario y para la nuestra, mientras estábamos tramitando esa reclamación y esperando la respuesta, el 30 de enero de este año recibe una demanda judicial de otra empresa, Osmar Capital, que decía haber adquirido la deuda que Odey mantenía con Money Man. Esta nueva empresa exigía el pago de 1.999 euros. La cantidad representaba justo un euro por debajo del límite que establece la ley para reclamar deudas en los tribunales sin la obligación de contratar para ello a un abogado y un procurador. Es decir, lo llevaban a los tribunales pero intentando que le saliera lo más barato posible. Al valorar los argumentos que expusimos en la contestación a la demanda, la jueza ha dictado sentencia en contra de las pretensiones de Osmar Capital y ahora nuestro socio no tiene que pagar absolutamente nada, ni siquiera el dinero que faltaba para devolver los 750 euros que le prestaron. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy, terminamos nuestro programa número 38. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por Whatsapp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? No he estado muy oxidado ni nada después de tres meses. A ver qué opina Sergio que se ha tirado todo este tiempo llamándome a ver cuándo volvíamos, que ganas, que tal. A ver... ¡Hola Sergio! ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa? Vaya tres meses que te has pegado. Oye, que te han venido muy, muy bien esos tres meses. Te veo en forma. ¿Eh? ¿Qué temas más interesantes? ¿Qué bien estás? ¿Qué bien hablas? Una maravilla. Yo creo que tienes que cogerte otros tres meses. Fíjate lo que te digo. Que no, que no, que no. Nada, nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, venga, venga. Me alegro, me alegro. Chao, 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 chao. Ay, 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 que me había olvidado de que hoy empezaba el podcast. Ay, qué desastre. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. El podcast de Facua con Rubén.